El Barça ganaba 3-1 en el Camp Nouan del Celta de Vigo, un partido que tuvo un tremendo susto con el choque de cabezas de Araujo y Gabi. Un balón disputado en la mitad de la cancha, los jugadores no se hablaron en la pelea por el balón y provocó la jugada que preocupó a todos. Araujo se levantaba después del choque de cabezas, pero segundos más tarde caería el césped totalmente mareado. El jugador recibió la ayuda de sus compañeros antes de ser atendido por los médicos del club. Cuando los revisaron, se pidió la entrada de la ambulancia. El partido estuvo parado aproximadamente 7 minutos y la preocupación en el estadio y en la transmisión en vivo era latente. Araujo había perdido el conocimiento por unos segundos. Con el trabajo de los médicos, el uruguayo empezaba a reaccionar y, según informó el club, fue trasladado en la ambulancia al hospital de Barcelona completamente consciente, pero con una conmoción a raíz del choque de cabezas. Finalmente, después del susto, el Barça logró sumar tres puntos ante el Celta de Vigo. Una nueva victoria para el equipo de Xavi que empieza a asegurarse el segundo puesto de la liga. En Inglaterra, el Liverpool de Jurgen Klopp mete presión al City en la Premier League. Este martes vencieron 1-2 en su visita a la Aston Villa. Mati y Blizzardio Mane remontaron para el equipo de club que sumaron 83 puntos igual que en Manchester City. Eso sí, el equipo de Guardiola tiene su partido pendiente este miércoles visitando al Wolverhampton.